Muy buenas chicos, chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo, Captain Tsubasa 0 Y en este vídeo pues vamos a traer el parche, la actualización que he admitido ahora Y mientras se está actualizando el juego, que bueno, ya se ha actualizado Pero antes de empezar el juego vamos a empezar con el tema de los saludos Hay bastantes saludos, de hecho desde aquí hay cuatro vídeos que no he hecho saludos Así que bueno, vamos a empezar, creo que son cuatro Dejadme comprobar si en este, tiene que haber, tiene que haber un vídeo, ¿verdad? En mi propio vídeo, bueno, publicidad Es gracioso porque me frustra que haya publicidad en mis propios vídeos A mí esa publicidad me beneficia, pero sí, me frustra Bien, pues desde este último cuarto, desde este, no ha habido saludos Así que os debo saludos y nada, vamos para allá El primer vídeo es el de tiradas, que aquí no he hecho saludos A ver si esto carga, porque no los tenía abiertos Luego es este, va Está silenciado el sitio, así que puedo abrirlos De hecho vamos a abrirlos en orden, vamos, que así no me lío yo Uno, dos Tres y cuatro, que fue hace un día Vamos a empezar por este de Ryoma Bueno, sí, Ryoma, Ryoma Gino Vamos a bajar, a ver si esto quiere cargar Y si carga, pues hago los saludos Ahí, por aquí, muy bien Poquitos comentarios, 20 comentarios Muchas visitas, muchas gracias por las visitas Por los likes, por todo Y bueno, vamos a ello Aroni22, muchas gracias por tu comentario Laris Gómez, muchas gracias por tu comentario Doni, muchas gracias por tu comentario Rubensan, muchas gracias por tu comentario Fabián, muchas gracias por tu comentario Benja, muchas gracias por tu comentario Kevin, muchas gracias por tu comentario Y Feixuan, muchas gracias por tu comentario Vamos al siguiente vídeo, que es el de analizando cuentas El primero que he subido Paciencia a la gente, porque los voy a subir Voy a seguir actualizando Voy a seguir reanalizando cuentas Pero me lleva tiempo Y son muchos, sois muchos Así que bueno Muchas gracias a todos por los comentarios Por las visitas Por los likes, por todo En este ya sí que hay más comentarios Así que vamos a tardar un poco más Gabriel, muchas gracias por tu comentario Fabián, muchas gracias Hechicen, muchas gracias por tu comentario Seventeen, muchas gracias por tu comentario William Eldros Jr., muchas gracias por tu comentario Aaron Gamer, por supuesto Muchas gracias por tu comentario Doni, muchas gracias por tu comentario Santiago, muchas gracias por tu comentario Roda, muchas gracias por tu comentario Antonio Jose, muchas gracias por tu comentario Claudia, muchas gracias por tu comentario Master, estoy por aquí Master, muchas gracias por tu comentario Aronis, muchas gracias por tu comentario Tengo que daros el pulgar, el corazón Contestaros también poco a poco Schneider, muchas gracias por tu comentario Claudia, muchas gracias por tu comentario Moisés, muchas gracias por tu comentario Claudia, muchas gracias por tu comentario FaceJuan, muchas gracias por tu comentario Y DeGolite, muchas gracias por tu comentario Y DeGolite, muchas gracias por tu comentario Vamos al siguiente vídeo Que ya nos queda menos Por cierto, esto está grabando Sí, perfecto El siguiente vídeo Es el del evento De las 3000 gemas que metieron Un evento ya antiguo Que ya pasó Pero bueno William Eldros, muchas gracias por tu comentario Doni, muchas gracias por tu comentario Zachary, muchas gracias por tu comentario Bruno, muchas gracias por tu comentario Bueno, a ver cuáles son tus preguntas Uno, las gemas se consiguen Lo mismo que todos Con eventos y cosas Y hay que gastarlas en lo importante ¿Cómo saco a Tsubasa Y pongo por ejemplo a Makoto Soda Donde tenés al portero verde? Me he perdido un poco No entiendo muy bien Tendría que ver el evento Y ver qué es lo que me estás preguntando Exactamente Así que bueno Cuando te conteste por el sitio Lo miraré Marcelo, muchas gracias por tu comentario Faith, Juan, muchas gracias por tu comentario Fabián, muchas gracias por tu comentario María, muchas gracias por tu comentario Joan, muchas gracias por tu comentario Gabriel, muchas gracias Y Master, pues muchas gracias Por tus dos comentarios Y vamos con el último vídeo El extra de Analizando Cuentas Que fue la colaboración Y fue el último vídeo Pues que he subido Sin contar este, lógicamente Gabriel, muchas gracias por tus dos comentarios Alan Gamer, muchas gracias Axel, muchas gracias por tu comentario Juan, muchas gracias por tu comentario Doni, muchas gracias Seventi, muchas gracias por tu comentario Gabriel, muchas gracias por tu tercer comentario Jeremy, muchas gracias por tu comentario Fabián, muchas gracias por tu comentario Chubasa, muchas gracias por tu comentario Master, muchas gracias por tu comentario Máximo, muchas gracias por tu comentario Y Moisés, muchas gracias por tu comentario Y por fin hemos acabado los saludos Pues muchas gracias a todos Por vuestros comentarios, por todo Básicamente Ahora vamos al tema del juego Voy primero a silenciarlo Hasta que ajuste el volumen Que con la actualización se me ha perdido un poco Voy a cerrar por aquí cositas He abierto sin querer El chat engine, muy bien Vosotros en el momento no estáis Escuchando el sonido, yo sí Así que vamos a saltarnos esto Como he actualizado ahora y he vuelto a meter la cuenta Porque tenía otra cuenta metida Pues va a aparecer toda la introducción Y demás cosas Pero bueno Cuanto esté dentro, quite el volumen De la voz y demás Pongo el sonido del juego, no os preocupéis Vamos Hay que alentir tocar a veces en el emulador Leches Tendría que probar con algún otro Pero bueno, como funciona con el BlueStacks Pues mi versión es la 4.28 No sé si hay alguna más actualizada A mí mientras me funcione con esta Y me funcione de manera decente No voy a andar cambiando cosas Porque luego cuando tocas es cuando se estropea Si algo funciona, ¿para qué lo voy a tocar? Al menos que necesite mejorarlo o algo Que no es el caso, no me hace falta mejorar nada ¿Para qué voy a tocar? Fuera todo esto, porque lo voy a explicar yo Que para eso es el vídeo Vamos a otros Vamos a ajustes Yo ya le estoy escuchando hablar Y me molesta mucho cuando hablan Y ya está todo quitado Así que vamos adentro Pues ya estamos aquí Ha habido actualización Una actualización muy pequeña, la verdad La verdad Noticia, mercado de eventos, registro de retos Que se ha actualizado Un evento y un traspaso Esto pues bueno Es con lo que vamos a empezar Que básicamente fue Un mercado de eventos Registros de retos Se ha actualizado Vamos a ver ahora Un desafío de la gloria Y vamos a ver La tienda y demás cositas Que se han metido Aparte de eso Luego también vamos a ver el evento Que es este evento Que está muy bien el evento Y vamos a ver el traspaso Que es un traspaso bastante pobre Y mi jugador me parece También bastante pobre Vamos a ir con la historia de evento Voy a bajar un poco el volumen Para mí Vamos al reto Un desafío a la gloria Que es aquí Bien Y aunque aquí parezca Que no ha pasado nada Porque todo esto sigue igual Se han actualizado las misiones Se han vuelto a poner las misiones Generales No las han puesto Vale Ahora me acabo de quedar Muy mal La verdad Que narices Habéis actualizado Vale No me hagáis ni caso Porque no sé Que narices Acaba de pasar El registro de retos Se puede obtener En la misión de evento De un desafío A la gloria Básicamente Donde he entrado Como resultado El producto se reemplazó Se cambió A una vez al mes Vale Además se reducirá El número de registros De retos necesarios Para intercambiar Balón de evolución De habilidad Bueno Básicamente En algún momento Tendrán que Reponer otra vez Las misiones Pensé que les habían puesto La verdad es que no he entrado Y en el mercado Pues supongo Que ya estará puesto O no Ya me acaban de dejar Un poco descolocado El registro de retos Que es aquí Que es donde es El evento este Han actualizado esto Vale Se han vuelto a poner Otra vez Lo que ya había Básicamente Han bajado Se supone que esto Para mí Creo que sigue igual No recuerdo Ahora cuánto era antes A lo mejor Han bajado estos balones No lo sé Esto recuerdo Que eran dos mil Cuatro mil Bueno Han hecho cositas ahí No vamos a perder Más el tiempo Porque si no me entero Yo de lo que he hecho Menos os lo puedo explicar A vosotros En teoría han hecho cambios Y han actualizado Las misiones Pero por lo visto Pues No le ha dado La gana De ponerlo todavía Luego vamos al evento Tenemos este señor evento No es para farmear gemas Es para farmear objetos Bueno objetos Eh Sí Vamos a decir objetos Más bien Otra cosa Pero bueno En tema de bonificación Pues tenemos El jugador nuevo Tenemos A tres japoneses Dos Estos dos Que los han metido Bueno antes a este Hacia la cumbre Hacia la cumbre lejana Y luego tenemos Este portal futuro Quien no sé por qué Pero ahí está Y luego tenemos Estos dos señores Bastante antiguos Del Francia juvenil Los dos Así que bueno Estos son los que tienen beneficios Si tenéis alguno Pues dais a detalles Y aquí os pone Básicamente lo que os dan En este pues aumenta La valoración total De un partido En un 100% Que es bastante Pues en este Un 40% Este aumentará Un 40% Supongo también Un 40% Soda entiendo Que también aumentará Un 40% Este aumenta Un 60% Mira Un poco más Que los otros dos Y estos señores Cuanto aumenta Estos aumentan Un 40% Entiendo que los dos Que bueno Tampoco es que sea Muy importante esto Pero ahí está Luego vamos al tema De misiones Que las misiones Son bastante importantes Tenemos misión diaria Creo Yo como ya lo he farmeado No estoy seguro Pero creo que tenemos Misión diaria Y luego tenemos Misión general Que aquí yo ya he farmeado Alguna Así que no va a aparecer Bueno he farmeado Una De meter con chubasa 5 goles Y las misiones Se resumen en eso En meter goles Con Taro Jun Misugi Y chubasa Que el señor chubasa Ya no me aparece Porque ya he metido Los goles Pero básicamente Pues eso Tenéis que meter 5 con Taro Y con chubasa Creo que chubasa También estaba Que yo he metido 5 con chubasa Y me han dado cositas Luego tenéis que meter Con jun misugi 5, 6 U, 8 Si metéis los 8 Pues perfecto Aparte de ganar el partido En resumen Serían 5 con Taro Y chubasa Y hasta 8 Con el señor Jun misugi Y al hacer eso Pues os dan Estas moneditas Que son las que vamos a ver En el mercado Pero antes del mercado Tenemos que aclarar Cositas en el partido Primera cosita Es que tenéis 3 intentos al día Y son 3 intentos De victoria Quiere decir Que si jugáis 37 veces Y las primeras 34 las perdéis No pasa nada Porque podéis seguir Hasta que Pues eso Tengáis Los Tengáis las victorias Aparte de eso Tenéis que consultar Las reglas del partido Porque hay reglas especiales Y una de ellas Es que benefician A los juveniles plus Da igual los que sean Y luego la otra Es que El equipo de ellos Va a ser de atributo VI Por lo tanto Si utilizáis un equipo Como el que tengo yo De atributo TC Como veis aquí La tablita El VI Gana el PT El PT al TC Y el TC al VI Por lo tanto Bueno Yo utilizo este equipo Solo que aquí Pues tenía todo puesto En chubasa Para rematar con él Pero básicamente Cambiando las habilidades Y tal Este sería mi equipo Mi equipo de TC Y bueno Es bastante fácil De hacerlo Tienen un poder Bastante bajo Ellos Así que bueno Con cualquier equipo De TC Medianamente bien No falta llegar Al millón Si quiera Podéis hacer Bastante bien El evento Tenéis a los jugadores Del juvenil plus Que para saber Si son juveniles plus Pues os lo ponen aquí Las categorías Generación Afiliación De más Aquí os lo ponen En este caso Este no lo es Pero en este caso Este sí Generación Pues juvenil plus Los que pongan Juvenil plus Pues aumenta también Su poder Esto tenéis que tenerlo En cuenta Para el evento Aparte de eso Pues tampoco hay mucho más Que decir Metéis goles Y conseguís recompensas Conseguís monedas Básicamente Las monedas del evento Y vamos a ir a ver Al mercado Que es donde se explica El porqué O se ve el porqué Es bastante bueno Este evento Primero Tenemos ya Balones negros O sea Esto ya está muy bien Para farmear A quien le haga falta Aparte de los balones negros La parte importante O la mejor parte Los balones negros Hay muchos eventos Y muchas maneras De conseguirlo Tenemos Los balones De subir límite La hay absolutamente De todas las habilidades Tenemos contra Y remate Pasa intercepción Regate Entrada Bloqueo Parada del portero Y puñetazo Que son los despejes Del portero Tenemos absolutamente Todos Y tenemos absolutamente De todos los niveles 4, 6, 8 Y 10 Por lo tanto Mi consejo Es Que Aquí pone por dos Estos Vale Pues mira Perfecto Hay algunos Que te dan por dos Al parecer Esto no me había fijado No sé por qué Aquí el remate Te da por dos Te da dos Si pagas 10.000 No entender Pero me parece perfecto Así que oye No entender Pero me parece perfecto No hay nada que explicar A lo que voy Mi consejo es Que Mireis a vuestros jugadores A los que utilicéis Mireis las habilidades Que tiene equipadas Y prioricéis Algún nivel 6 Perdón Algún nivel 8 O algún nivel 10 Que necesitéis Claramente Si no tenéis Niveles 8 Pues es una tontería Priorizar el 10 Porque no tenéis El previo Que es el 8 Pero si ya tenéis Un 8 Pues podéis priorizar Un 10 Yo aconsejo Priorizar Uno Porque como veis Cuesta bastante 600 450 Bueno Para abajo No voy a mirar Pero Cuestan bastante Cuestan bastante 300 Y el otro Creo que era ¿Cuánto? 200 150 No sé 150 150 150 300 450 Y 600 O 1000 Si tiráis en este doble Que en teoría Os dan 2 Bueno A lo que voy Que yo aconsejo Priorizar Una Si conseguís Esa una Y os sobra Pues ya priorizáis Alguna otra Y si no Pues bueno Siempre tenéis Balones negros O alguna otra cosita Por la que podáis tirar ¿Por qué aconsejo El 8 Y el 10? Pues porque Por ejemplo Hasta el 6 Pues podéis conseguirlo Por ejemplo Con el registro de retos Ya podéis conseguir El 4 Y el 6 Entonces bueno Mientras tenéis aquí El 4 y el 6 Para que vais a Gastar ahí Por ejemplo Este es un sitio Hay más sitios Por aquí Que podéis conseguirlo Y más eventos O sea El 4 y el 6 Se consigue más fácil Sin embargo El 8 y el 10 Pues no Entonces priorizar El 8 y el 10 Aunque no lo vayáis A utilizar ahora De inmediato Pues priorizarlo O bueno Siempre podéis priorizar El que queráis Pero es mi consejo Entonces el evento Eso está muy guay Farmearlo Y nada más que decir Del evento La verdad Bastante cortito O sea Simplemente tenéis Tres partidos diarios Intentar cumplir las misiones Tenéis hasta el 23 O sea que hay días de sobra Para completar estas misiones Podéis sin problema dar Intentar meter El mayor número de goles posibles Por cada gol Pues Aparecen más fichas Y otro dato Que tenéis que tener en cuenta Es que el portero Se vuelve más fuerte Con cada gol Que le metáis Por lo tanto Si vais a hacer Por ejemplo Las misiones De marcar 5 O 8 goles Bueno 6 o 8 Poner primero En los jugadores Las habilidades más débiles Que tengáis Por ejemplo Yo aquí tengo Un señor Tsubasa Y por ejemplo Yo le tengo puesto Pues El tiro con efecto Porque es más débil En mi caso Que el tiro del gato Ya que esto lo tengo subido Y si tiro con combo Pues Acaba siendo más fuerte Que este Y esto se debe A que el portero Al principio Va a ser más débil Por lo tanto Al principio Le vais a meter Con cualquier remate Incluso sin rematar Con habilidad Con remate Solo a puerta Le metéis gol Si vuestro equipo Pues TC Ojito Si es PT No Pero si es TC Si Entonces Pues remato Con este jugador Con esta técnica Primero Le meto Los goles Cuando es más débil Y luego Cuando el portero Se vuelve más fuerte Pues remato Con mis técnicas Más fuertes Y así es como Aseguro el gol Esto lo podéis hacer Con cualquier jugador Y con cualquier habilidad Tirar primero Con las habilidades débiles Y luego con las fuertes Por ejemplo Yo tengo por aquí Puesto al señor Hyuga Pues lo hubiera puesto Al revés Hubiera puesto El super tiro del tigre Arriba Y este otro abajo Si fuera el caso A lo que voy Que primero eso Proizar los débiles Y luego los fuertes Por ejemplo Aquí hubiera Proizar este Y luego este Solo por puntos de habilidad Sin entrar aquí En el tema de Bueno La destreza Que también es muy importante Y etcétera El resumen Pues es eso Que hagáis el evento Y que intentéis farmear Lo máximo posible Ya que es un buen evento Dicho esto Vamos al tema del traspaso Que el traspaso Es muy malo Al menos a mí me parece muy malo Lo veo muy enfocado A quien tenga un equipo Extranjero Un equipo no japonés A lo mejor Quien tiene un equipo No japonés A lo mejor le importa Este traspaso Este banner Por una cosita Que vamos a ver Y es que Aparte del jugador nuevo Priorizan A los otros jugadores Que hemos visto Y entonces Bueno A lo mejor os interesa El jugador nuevo No me parece para tanto Pero bueno Luego también tenemos Un coso de habilidades Que podéis tirar Nivel de 1 a 3 La primera tirada Pues son 1000 Segunda 2000 Tercera 3000 Tenéis una probabilidad Del 10 25-25-50 Y te dan este objeto También Bueno Si os interesa Alguna habilidad Pues podéis Intentar farmer Yo la verdad Es que no solo Tira por habilidades Ya que no me dan Más Así que bueno Ya cada uno Que haga lo que quiera Vamos al tema Del personaje En detalles Detalles de jugador Y aquí vamos a ver Que hay 4 jugadores En lugar de uno Pero solo hay uno nuevo A ver si esto quiere cargar Pues tenemos Al señor Juni Misugi Que es el nuevo Aunque no parezca nuevo En ningún lado Es el nuevo Luego tenemos A Luis Napoleón Que no es nuevo A este Taro Misaki Que ya estaba también Y a Gino Hernández Que ya estaba también Entonces por eso digo Que este banner Pues está enfocado Desde un punto de vista Para la gente Que tenga un equipo extranjero Porque aquí pues Tienes una posibilidad Un poquitín más alta Que en otros Que por ejemplo En un banner De Puerta del Futuro Pues aquí tienes una posibilidad Un poquitín más alta Que tampoco te lo aseguran Pero es un poco más alta De conseguir a estos jugadores Vamos a centraros En el señor nuevo El valor máximo Bueno De estadísticas Tampoco anda muy allá Está bien Cerca de los 80.000 No tiene ninguna habilidad Que esté en los 20.000 Técnica 16.000 Y defensa 15.000 Es un defensa Así que bueno Está bien Está dentro del baremo Aceptable No está tampoco mal La habilidad de equipo Es interesante Y está bien Pero estaría aún mejor Si aquí cambiara algo Y es que se quitaran esto De la habilidad de remate Porque básicamente Esto lo que hace Es potenciar a los jugadores De Japón Un 20% Sus habilidades de remate Pero solo remate El resto de habilidades No potencia nada Y luego las estadísticas De los TC Un 10% Esto del 10% El TC Lo tienen muchos Y esto del 20% De remate Bueno No es útil del todo Es útil yo que sé A lo mejor si quieres meter Muchos goles O alguna cosa Pero bueno Tampoco suele ser No sé No lo veo muy útil La verdad Y sus características No andan muy lejos Tampoco las veo yo Muy útiles Tenemos la de ataque valiente Que cuando está como defensa Aumenta un 25% Su habilidad de remate Él viene con una habilidad De remate Una habilidad de remate Largo Quiere decir que de medio campo Para atrás Bueno De medio campo Más o menos Sí Puede rematar No hace falta acercarse A la portería Al contrario Estas habilidades No me suelen gustar También los defensas Me gustan tener Entradas y bloqueos Es una cosa mía A quien le guste Tener un defensa Con una habilidad de remate Pues a lo mejor le interesa Si le pones Su habilidad de remate Pues esta característica Te va a ser útil Y si no Pues no En mi caso No sería útil Porque no lo pondría Con remate Lo pondría con entrada Y bloqueo Así que no me valdría Para nada En cuanto A cuánto potencia Un 25% Bueno Está bien Es un cuarto Oye Menos Os da una piedra Así que está bien Y luego milagro Otorga un 30% A todas las estadísticas Cuando se activa Un tiro milagroso Este está muy bien Solo es para el tiro milagroso Pero está muy bien El guía estaría muy bien Como algo complementario Si la de arriba Valdría para algo Pero por lo que se puede observar Pues este jugador Está muy centrado En rematar a portería O sea Es un defensa Que está centrado En rematar a portería Por eso Básicamente tiene esto Que potencia Un 20% Los remates Un 10% Los TC Estadísticas Aumenta Un 25% Más Su remate Por lo tanto Aquí tendríamos Ya un 45% Y si encima Lo haces con tiro milagroso Que sería lo lógico Te aumentaría Un 30% Las estadísticas Que junto a esto Sería un 40% Está muy visto Para eso Si no vas a utilizarlo Para rematar No te va a valer Para nada Este jugador En cuanto a eso Viene con Tiro con efecto largo Que se puede equipar Solo a él Porque él es el único Juvenil Plus Que hay Es un Misugi Juvenil Plus Entonces no puedes equiparlo Ni de secundaria Ni primaria Ni juvenil siquiera O sea Solo a él Básicamente Aumenta con técnica Que es lo que más tiene Dos usos Y luego esto Está muy bien Va un poco Por la línea Por lo que está ahora De moda O por lo que está saliendo Últimamente Que es que aumenta En función Del nivel del combo Si cuando haces El tiro milagro Si lo haces Con un combo de Dos O perdón Con un combo de tres Pues aumenta Un 1,5 Si lo haces Con un combo de cuatro Un dos Y si lo haces Con un combo de cinco Un 2,5 Un 1,5 Dos y 2,5 De 35% Por lo tanto Ya de por si aumentaría Un 35% Y si rematas Con esto Pues sería Un 42,5 No sé cómo lo harían 42,43% Más o menos Si lo haces con esto Sería un 70% Que ya se nota Y si lo haces Y si lo haces Con esto Pues sería Un 80% Bueno aquí Os lo dije mal Aquí sería un 47% Perdón Y aquí sería un 87% Eso Un 47% Un 70% Más o menos 45% 47% 70% Y aquí sería Un 80% Que está bastante bien La habilidad en sí Está muy bien Y si no fuera Solo para él Pues hoy estaría Muy bien tenerla Es un remate largo Que me gustan No es necesario Que se acerque El jugador Hasta la portería Por lo tanto Puede rematar También más fácilmente Aunque no hagas El tiro milagroso Y sin tiro Ya tiene un 35% O sea está bastante bien La carta La pega es Que solo sirve para él Entonces bueno Pues básicamente eso En cuanto a los otros No los vamos a analizar Porque ya llevan tiempo Y nada Simplemente entráis Los miráis Y ya está Este pues se potencia Con Misaki Por lo tanto Pues hombre Viene bien el Misaki Que te traen aquí Que es con remate Remate plus Y combinaciones Espíritu japonés Que se combinaría Con Chubasa Hay algún Chubasa Por ahí Que potencia A los extranjeros Creo O que potencia En general Entonces potenciaría A los extranjeros Y bueno Para un equipo No japonés Que al final Metes japoneses Pero para un equipo Mixto O un equipo europeo Pues bueno Igual podríais Enquejar todo esto El tema de la probabilidad Probabilidad de aparición Es baja No hay No sube Es siempre la misma Probabilidad Y es un 0,7 Un 0,7 Tanto Bueno los 4 Básicamente Aparte de eso Pues también aparece El Taromisaki De Juminin Plus Aparece Ryomagino El Real Japón 7 Y creo que Esos serían así Los mejores O los más a destacar Si los últimos Básicamente Ryomagino Y Taromisaki Del otro Juminin Plus Aparte del Bueno Del Jumisuki Que tenemos ahora Por lo demás Por lo demás Bueno Los aspira Lo más alto El Sano Salción Nacional Juvenin Plus No sé si hay alguno más Por aquí Venga Aspira lo más alto Hay jugadores Bastante Bastante variedad Por decirlo Bastante mixto Y demás Pero lo que nos viene Es esto Que es un 0,7 Cada uno Y bueno En total Es un 7% Que hay entre todos Y nada A quien le interese Que pueda tirar O sea A quien interese Pues que tire Ya os digo Que es difícil que toque Igual tenéis suerte Os toca en la primera Igual no tenéis suerte Y no os toca Aparte de esto Pues hombre Si conseguís Si tiráis 14 veces aquí Pues lo conseguís aquí De evolucionado El nivel 6 Y todo eso Y aparte de eso Si no os interesara Pues no os interesa El jugador A lo mejor tiráis aquí Para conseguir los gacha Y con estos gacha Podéis ir a la tienda Porque esto tiene una tienda Vamos al mercado Y es en Pues aquí mismo La primera Y aquí en estos gacha Pues tenéis Los balones de evolución Del 4 Del 6 Del 8 Del 10 Que esto es básicamente Lo más importante Por lo tanto A lo mejor Pues queréis combinar Este evento Con fichas de ensueño 6 Y a lo mejor Pues intentáis conseguir aquí El 4 Y el 6 Que son 80 fichas Que serían 8 tiradas En el otro lado Y luego pues conseguir Yo que sé Aquí el El 8 Y el 10 Aquí A lo mejor A lo mejor conseguís aquí El 4 El 6 Y el 8 Que ya serían Las 12 tiradas Si serían 120 Serían 12 tiradas 4 por 3 12 120 Y vais aquí En fichas de ensueño 6 Simplemente A por esta 10 Bueno Tenéis maneras De combinarlo Lo malo aquí Es que no podéis Tirar por la 8 Sin haber tirado antes Por la Por esta Ni por esta Entonces Es una pena Porque no podéis Ir directamente Solo por esta Pero bueno Tenéis Tiene esta otra Utilidad del evento Que es Gastar las gemas Para conseguir esto Y no conseguir los jugadores Eso es un extra Nada No tengo más que decir El evento en si es El evento está muy guay El evento está muy guay El levander es bastante triste Lo salva un poco el mercado Pues alguien se quiere centrar en el mercado Pero bueno Tampoco Tampoco es la gran maravilla Por lo demás No hay nada más que decir Espero que os haya gustado Bueno Hay un pack ahí para comprar También A quien interese Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Como siempre Dejadme lo que queráis Abajo en los comentarios Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Que no sé cuándo será Ni de qué será La verdad E iré sumiendo Poco a poco Los vídeos De analizando cuentas Según pueda Así que bueno Nada Dejad lo que queráis Abajo en los comentarios Y nos vemos en un próximo vídeo Hasta la vista